En este video te voy a mostrar por qué no debes de comprar estas luces. On3D.tv es el único sitio que te puede brindar paneles, banners, transiciones, alertas, fondos, overlays, íconos, emotes para tu stream. Prácticamente aquí puedes armar tu stream desde cero. Todo lo que te haga falta no dudes en visitar On3D.tv en la cual vas a encontrar una enorme variedad de recursos. Y no te olvides utilizar mi código del 50% de descuento, Ángel Méndez, para que todo te salga a mitad de precio. Donde puedes adquirir desde un solo elemento hasta paquetes completos de overlays junto con alertas, transiciones, etc. Para que tus streams dejen de verse tan sencillos y de verdad llames la atención con todos los paquetes de On3D. Pues bien amigos, voy a actualizar un video que hice ya hace tiempo recomendando estas luces. Pues obviamente las compré, ¿verdad? Pero en ese momento no sabía que tiempo después algo iba a pasar con esas luces que ya no me iban a gustar. Y son las luces de Neewer que tenemos por acá. Esas luces que en su momento recomendé. Igualmente por sus filtros que tenemos aquí abajo. Que estaban bastante bonitas. Y tiene su base bastante padre. Y la verdad que tiene una muy buena presentación. Mira, aquí lo tenemos por acá. Pero en la actualidad me ha pasado algo. Yo como creador de contenido, como streamer, utilizo mucho las luces. El 100% desde que empiezo a trabajar. Porque tengo una jornada laboral. Porque no solamente es sentarme y grabar video y ya. No, hay que trabajar en otras cosas también. En la creación de contenido. Pero en mi jornada casi siempre las tengo 100% prendidas. Aquí yo te voy a mostrar una de las cosas que a mí no me gustó. Una de ellas son sus filtros. Este como el que tengo en esta parte de acá. Estos filtros al principio son muy bonitos, muy llamativos, muy coloridos. Pero al pasar del tiempo como estas luces utilizan LED. Y al usarlas por mucho tiempo esto se calienta. Entonces el filtro que tú le pongas prácticamente empieza a deformarse. Así como tú estás viendo en este momento por acá. Mira, esto no venía así originalmente. Aparte de que también el rojo ya no es tan rojo. Y ya perdió en medio por ahí. Ya perdió bastante pues la tonalidad rojiza que tenía. Mira, incluso se alcanza a distinguir un poquito en mi mano. Ya te hice cuenta. Mira, aquí abajo sí se ve muy rojo. Pero aquí arriba ya pierde su tonalidad rojiza. Entonces ya no te sirve mucho de filtro para poner por ejemplo de fondo o algo así. Le acabo de tomar una foto con mi celular. Y ahí se aprecia mejor el detalle. En la cual pues se va perdiendo esta tonalidad. ¿Ok? La otra que no me gusta. Tú ahorita me estás viendo así con una tonalidad muy bonita, muy agradable. Sin embargo, sí estoy utilizando una luz de esta, de este lado. Pero me estoy apoyando para darle un poquito como más de color. Para que no me vea todo azulado. Me estoy apoyando con una luz naranja en la parte de atrás. Si yo la apagara, mira, me vería de esta manera. Que no se ve mal. Pero esta luz tiende mucho a los azules. ¿Ok? Lo único que tú puedes hacer es simplemente bajarle de intensidad. ¿Ok? Que yo la tengo casi al mínimo. Yo la tengo casi al mínimo. Mira, subirle un poquito. Bueno, prenderla. Subirle un poquito. Si le subo, me veo muy quemado. Y eso se ve muy feo. Y aquí puede ocurrir un error de sobreexposición. El error de sobreexposición es de que los blancos sean 100% blancos. Y no le puedas mover absolutamente nada. Yo le voy bajando por acá. Mira. Ahí está. Hasta casi al mínimo. Ahí está al mínimo. Simplemente le subo uno. Y déjame mostrarte qué es lo que yo tengo en la parte de atrás. Un foco. Un reflector. De hecho, simplemente yo lo controlo con esto. Y creo que más adelante te voy a mostrar cuál es. Y creo que es una mejor opción. Mira. Yo lo voy a encender. Lo voy a grabar también con mi celular para que tú veas. En 3, 2, 1. Y mira. Ahí está. Me da distintos colores. Yo simplemente pongo el color naranja. Y listo. Y mira nada más. La calidad que me da en mi rostro. Se ve un poquito como más cálido. Más natural. Me gusta mucho, mucho más. Si tú eres de los que compraste estas luces porque venía el pack. Más aparte, sus filtros. Esos filtros que tarde o temprano se te van a hacer como yo te acabo de enseñar. La verdad es de que yo te podría mostrar dos opciones que son mucho, mucho mejor. Una de ellas incluso vendría siendo este aro de luz. Mira. Aquí está. Y lo que me gusta de este aro de luz es de que tiene tres modos de calidad. O sea, tres modos de que se vea más cálido. Mira. Ahí está un poquito cálido. Ahí está frío. Ok. Ahí está medio cálido. Ok. Entonces, esto ayuda muchísimo para que tú te veas bastante bien. Yo ahorita no lo pongo porque no tengo su base. Así que lo único que puedo hacer es simular. Mira. Yo voy a apagar todas mis luces por acá. Esta de aquí. Ahí está. Y también la que tengo acá atrás. Mira. La apago. Y listo. Ahora. Ahí está mi luz que prácticamente con esto me veo mucho mejor. Ojo. Con esto me veo mucho mejor. Simplemente yo le puedo bajar un poquito la intensidad. Mira. Ahí está. Para que me vea. Hasta me veo maquillado. Mira. Nada más. Se ve bastante bien. Tú compara las otras tomas con esta. Y saca tus propias conclusiones. Le voy a cambiar un poquito aquí. Un poquito más cálido. Mira. Ahí está. Y me veo bastante bien. Esa tonalidad fría. Que incluso no es tan azulada como la otra de las luces Neewer. Ok. Y aquí vuelvo a la tonalidad media cálida. Ok. O sea. No es tan amarilla. Pero tampoco tan azul. Entonces con esta yo me quedaría. Así prácticamente. Ahí la pongo. Y listo. Yo ya tengo mis luces. Y me alumbra muchísimo mejor. Ahora. El aro de luz que yo recomiendo. Es un aro de luz de 26 centímetros. Que vendría siendo prácticamente este. Mira. Aquí por ejemplo. Tienes el mismo control que yo te había comentado. Ok. Y también tienes las tres tonalidades. Ok. Entonces te va a ayudar muchísimo. Este aro de luz. Obviamente viene con su basecita. Eso está increíble. Y de verdad. Esto te va a ayudar incluso más. Y te va a durar más. Que las luces Neewer. Ahora. Si tú dices. Oye Ángel. Pero yo quiero estas luces. Simplemente. Para fondo. Así como el fondo que tú estás viendo en este momento. Mira. Yo te sugiero que mejor compres reflectores. Porque estas luces. A menos de que estén muy cerca de la pared. Te van a alumbrar bien. Pero si están retiradas. La verdad es que no te van a servir. Y lo que yo tengo. Incluso. Hasta el fondo. Que lo tengo pegado en la pared. Hasta arriba en el techo. Son reflectores. Que mira. Yo desde aquí los puedo apagar. Mira. Lo vuelvo a prender. Si yo quiero. Mira. Ahí está. Está cambiando de color. Lo paso azul. O lo dejo en azul. Ahí está. Sin ningún tipo de problema. Son estos reflectores. Que tenemos por aquí. Son reflectores RGB. Cuestan como nueve veces menos. Que las luces Neewer. Ok. Entonces. Este. Y trae su controlcito. Cuesta. 139 pesos mexicanos. Algo así como. 7 dolaritos. Nada más. Ok. Lo único que tiene esto. Es de que si tienes que comprar su cable. Ok. Para poderlo conectar a toma corriente. Obviamente su enchufe y todo eso. Vale. Pero eso es lo que yo te podría recomendar. Si o si. Porque de verdad. Es de que estas luces. Se ven espectacular. Atrás de mí. Es lo que yo tengo en el fondo. Exactamente hasta el fondo. Esas son otras luces. Que pues bueno. Y también. Ese reflector. Lo tengo aquí. Colgado atrás de mi monitor. Que me hace la tonalidad naranja. Y me ayuda un poquito. Entonces amigos. Espero que este video. Les haya ayudado. Para que ustedes eviten una mala compra. Y mejor. Yo te recomiendo. Una luz de aro. Más dos luces RGB. Ok. Para lograr tener así difuminado entre colores. Tú puedes combinar los colores que tú quieras. Entonces. El aro de luz lo vas a tener al lado. Recuerda. Nunca poner luces enfrente de ti. Ok. El aro de luz al lado. Y las otras dos luces. Atrás de ti. Que te va a salir incluso. Mucho más barato. Y tienes posibilidad. De muchos más colores. Y muchos más modos. Por acá. No solamente. Los tres colores. Pobres. Que tienes con este filtro. Que se decolora. Mira. Todo feo. Pues bueno amigos. Si te gustó un video. Déjame un comentario. Incluso. Si vienes a decirme. Oye Ángel. Es que tú recomendaste las otras luces. Y ahí está tu video. Mejor quítalo. También déjame un comentario. Nos vemos a la próxima. Cuídate mucho. Chau chau.